ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas, ahora el vídeo Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas Criptospain tiene bastantes artículos chulos de cómo hacer cash outs y cómo ajustar la fiscalidad, digamos así ¿Vale? Aquí nos dice una estrategia de declarar pérdidas con los NFTs Aumento patrimonial y declaración de la renta ¿Vale? Cómo declarar pérdidas Hoy es un artículo especial como vamos a contarte cómo se hace para declarar pérdidas gracias a los NFTs Pérdidas parece algo malo o no Evidentemente pérdidas compensan a ganancias y ya está Imagina que supera en bolsa y te doy bien, has ganado 100.000 Pero debes tener en cuenta que los brokers están regulados por la fiscalidad del mercado y no por la fiscalidad del mundo cripto, la fiscalidad de los valores te obliga a informar a declarar todas las permutas que realizas en bolsa Si tienes una pluralidad de 100, tendrás que pagar por esa gracia, tendrás que meterlo en ganancias patrimoniales y Hacienda te sacará porcentaje que te corresponde Ventajas de generar pérdidas deducibles Tú no eres tonto y vas a buscarte la manera de poder quedarte con la pasta O sea, compensar pérdidas, compensar ganancias Esto es, fijaos, la idea es compensar ganancias Si yo gano 100, voy a intentar compensar 100 o compensar 90, por ejemplo Que es quizá mejor Y declarar 10 Es decir, si no vas a tener una pérdida deducible que compres en esta plusvalía No tendrás que tributar ¿Vale? Pero yo no quiero perder mi pasta Lo que quiero es poder disponer de ese dinero y no tener que tributar ¿Vale? Existe una forma de declarar pérdidas reducibles con NFTs conservando toda la pasta ¿Cómo declarar las pérdidas? ¿Hagan a 100 en bolsa? ¿Sabes que sí? Pues esta permuta llegará a Hacienda Depende de administrar el broker, pero en general llegará ¿Qué pasos necesitas para generar pérdidas deducibles con NFTs? Pasa tu dinero a una cuenta de banco español Sí, español Nunca utilices tu cuenta española para operar el mundo blockchain En este caso nos interesa que Hacienda sepa lo que vamos a hacer En este caso nos interesa que Hacienda sepa lo que vamos a hacer Al menos hasta cierto punto Debes hacerlo bien y tener claro que únicamente vas a usar tu cuenta española para este caso ¿Vale? Crea tres wallets para generar pérdidas con NFTs Tres wallets para operar y hacer transacciones dentro de la blockchain Wallet 1, Wallet 2 y Wallet 3 Una wallet no te identifica salvo que seas tú mismo el que lo notifique a Hacienda Por eso las wallets 1 serán las que acabaremos identificando como nuestra ante Hacienda Y las otras son anónimas ¿Qué cabrón? Transfer el dinero fiat al exchange ¿Vale? A un exchange de criptomonedas Siempre recomendamos utilizar exchange fuera de Europa para que no nos juegan con Mika Pero de nuevo queremos que Hacienda se entere de esto No supone ningún problema echar un exchange europeo o español ¿Vale? Wallet 1, Hacienda sabe qué pasa aquí Cuenta de banco española, exchange ¿Vale? Convertimos los euros en criptomonedas Por ejemplo, Tether ¿Vale? Está claro Ahora tenemos nuestro dinero fiat convertido en cripto De algo que lo hemos hecho de una cuenta española Hacienda lo sabe Sigues teniendo esa pulgolía por la que tendrás que tributar Los 100.000 están en el exchange El próximo paso es transferirlo del exchange a la Wallet 1 ¿Vale? Vamos a Wallet 1 que vamos a usar Con esto Hacienda sabe que has ganado 100.000 de la bolsa Que has pasado a tu cuenta de banco española Que los has pasado a un exchange de criptomonedas Los has convertido a Tether Y los has enviado a tu Wallet 1 Hasta aquí no hay nada complicado Mete un activo blockchain en la Wallet 2 ¿Vale? ¿Qué mejor es un activo blockchain? Pues un NFT ¿Vale? Hace un dibujo cualquiera Dibujo Convírtelo en un NFT Y llévalo a la Wallet 2 La cual no vamos a identificar como nuestra ¿Vale? Wallet 1 tiene la criptomoneda Wallet 2 tiene el NFT ¿Vale? Entonces De la Wallet 1 pasa el dinero a la Wallet 2 De la Wallet 2 pasa el NFT a la Wallet 1 ¿Vale? Lo que ha ocurrido es que tú has comprado un NFT Que tiene un valor de 100 Y has enviado tu dinero a una Wallet Que dado que no te identifica no es tuya Pero ese dinero ya no es tuyo No tienes una premia Ya que tienes un NFT por valor de 100.000 Ahora vendes tu activo ¿Vale? Vendes tu NFT a la Wallet 3 Y la Wallet 3 te paga ¿Vale? Entonces te puede pagar lo que sea Fijaos A lo mejor de 100.000 Te mete 1 Y ya está El resultado de este intercambio Es que fiscalmente acabas de perder Prácticamente la totalidad de tus beneficios Para Hacienda acabas de perder tu plusvalía La tributación que tendrás que realizar es 0 Bueno, 0 o mínimo Has ganado 100 por un lado Has perdido 990.000 por otro Pues tu ganancia Tu ganancia se te queda en 100 dólares Y ya está Así que Así es como se usan los NFTs Para elusión fiscal Qué bueno Pues esto es la historia Te crean un NFT Te metan más Nos está explicando exactamente esto O sea, lo que estás utilizando es Estás ganando un dinero en un sitio Y lo estás compensando Comprando un NFT Por la ganancia patrimonial Y venderlo prácticamente por nada Los NFTs El rendimiento Es como rendimiento Rendimiento de capital mobiliario Compensa las ganas Que digamos que el NFT Compensa O sea, que estás utilizando un activo En el cual Te lo compras y vendes a ti mismo Pero con cuáles anónimas Pues no sabes que eres tú Y ya está Así de claro Así de sencillo ¿Vale? Luego devuelves el dinero restante Al exchange Pásalos a euros Y envías al banco Has creado una compra Has comprado por valor de 100 De 100.000 dólares Has vendido por valor de 1 dólar O 100 dólares O 1.000 dólares Con lo cual Ganancia de 100.000 dólares Pérdida De 990.000 dólares Sí, no Pérdida de 99.000 dólares Te queda una ganancia De 1.000 No se trata De compensar Toda la ganancia Pero Pero si dejas Si en lugar de ganar 100.000 dólares Lo dejas Como si hubieras ganado 1.000 Pues quedas Estupendamente bien Y ya está ¿Cómo se demuestran Estas operaciones Con el hash Que identifica La operación El hash Es que se ha pasado El NFT Y el dinero El dinero Del wallet A Al wallet B Y el NFT Del wallet B Al wallet A Y luego Justo Pasas Cuando vendes tu NFT Por 1.000 dólares Por ejemplo Pues lo vendes Del wallet A Pasa al wallet C Y del wallet C Te envían los 1.000 dólares Al wallet A Y ya está Y ahí tienes Has vendido Has comprado por 100.000 Y has vendido por 1.000 Bueno A ver Y un NFT Pues es capital movilidad Rendimiento de capital movilidad Como si fuera una acción ¿Vale? Estás comprando Un activo Y ya está Un activo virtual Como si fuera una acción Está muy bien Esto es un poco La historia Pues ya sabéis Haces Creas una pérdida ficticia Para compensar Una ganancia Tan feliz Pero vamos Nosotros seguimos pensando Que lo mejor Es hacerlo Con empresa Y operar fuera Para no complicar la vida Un abrazo Y hasta siempre Hola a todos Y bienvenidos A educación financiera De criptomonedas Pues si os registráis Con nosotros En Bitflex Ya sabéis lo fácil Que es Correo Contraseña Nuestro código De referido Y hacéis un Primer depósito Automáticamente Bitflex Os dobla El depósito Los que se registren Con nuestro link Duplican El depósito Es todo automático Es todo automático Así de fácil Dobla tu depósito Con un 100% De bonus Hasta 2000 Teter ¿Qué tenéis que hacer? Pues muy fácil Registrar Email Contraseña Código de referidos Dejamos el link Dejamos el link Abajo Y estas son las condiciones Del depósito Te registras Haces un depósito Y reclamas O tienes tu bonus El 100% Simplemente Cumpliendo Los requisitos De trading Esta No tiene más 100% De bonus Muy facilito Muy sencillo ¿Vale? Mínimo depósito Son 100 Teter Y el máximo Bono Está Es 2000 Así que nada Hace falta hacer el KIC Es recomendable Pero no es necesario Hacer el KIC Se puede hacer trading Sin hacer el KIC Y ahora seguimos Con el vídeo ¡Gracias!